Reinarás este servido Semana Santa, la gran celebración de la Iglesia Católica reúne a los feligreses del mundo en torno a lo que fue la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios que ofrendó su vida por la verdad y la salvación del mundo Participemos de los actos de esta programación en el municipio del Pital El Canal 9 TV Pital llevará a ustedes todas las ceremonias de esta conmemoración con el amable patrocinio de Proveedora y Granja Avícola Santa Rosa produce huevos de alta calidad con todas las normas para una alimentación limpia Contamos con moderna máquina clasificadora En nuestro punto de distribución también todo para su canasta familiar El Pital, Calle Séptima, Nº 1052 y Vereda San Joaquín Tienda de belleza Charí, todo en esmaltes Masglo y productos Dubi Class Macy y Teens Color Tratamiento sobre tono, maquillaje, planchas y secadores Carrera novena, El Pital, Parque Central Contra la vida cara llegó al Pital todo en prendas de vestir Nueve citas y a la moda, desde 5 mil y 6 mil pesos Para toda la familia, venga ya para que cotice y compre Estamos en el parque principal al lado de Tienda de belleza Charí Depósito Surtifamiliar de Luila y la esquina de la economía para su canasta familiar Granos, abarrotes y carne seleccionada Esmerada atención, El Pital, Calle Sexta con Carrera 11 Fruber la Séptima, su despensa en El Pital Papa, plátano, verduras, frutas en pepa y pulpa, panela y huevos Estamos en nuevo y amplio local para mayor comodidad y servicio Fruber la Séptima, calle Séptima, diagonal a la anterior ubicación